Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos, más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por su propio medio, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.